Desbójate de esa ropa El daño no te voy a hacer Y no te pongas nerviosa Tú eres niña y eres mujer Vámonos a cabalgar Por la corriente de esta llama Deja ya de temblar Hagamos otra la cama Que llorando de placer De tu fuente beberé Quiero quemar tu piel Con mi cuerpo amándote Y llorando de placer De tu fuente beberé Todo mi amor convertido en fuego Yo te daré Ahógame con tu boca Y locamente pésame Mientras mi cuerpo te arroba Sé feliz y abrázame Por tu cuerpo angelica Quiero perderme hasta mañana Mis besos te quemarán Mis besos te quemarán Llorando de placer De tu fuente beberé Deja de hacer de tu cuerpo Como en manantial Que calme mi ser Mi deseo de amar Tanto de placer De tu fuente beberé Caricias, abrazos, tu boca, tus besos Y todo tu cuerpo Me quiero beber Como abrazar Como abrazar Como abrazar Llorando de placer De tu fuente beberé Y te amaré Y te amaré Y te amaré sin descansar Hasta que me canta No pueda más Y llorando de placer De tu fuente beberé Déjame hacer de tu cuerpo De calme mi ser Mi deseo de amar Llorando de placer De tu fuente beberé Caricias, abrazos, tu boca, tus besos Y todo tu cuerpo Me quiero beber So, so La Banda Y llorando de placer De tu fuente beber ¡Dale, vara, trompón! ¡Oye! Y llorando de placer